Buenos días, señor. 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 Muy bien. Buenos días, señor. Muy bien. Muy bien. Buenos días, señor. 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 Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Hoy vamos a trabajar, vamos a recordar algo Y lo que vamos a recordar es lo siguiente Decíamos que estuvimos trabajando con el conjunto de los números racionales o fraccionarios Los números fraccionarios se llaman fraccionarios del cociente de dos números Una cantidad dividida en otra cantidad Pero que debe cumplir en este caso una condición ¿Cuál es la condición que debe de cumplir una fracción? Ajá, ¿cuál es la condición que debe de cumplir la fracción? Un número racional ¿Quién se recuerda? Va dirigido con el denominador Debe de cumplir que el denominador tiene que ser un número diferente de De cero, ¿sí? Para que sea un número fraccionario debe de cumplir que A y B son dos números cualesquiera En este caso pueden ser enteros Pero el denominador tiene que ser un número diferente de cero, ¿sí? Y también decíamos que los números fraccionarios se dividen en fraccionarios que son homogéneos y fraccionarios que son heterogéneos Los fraccionarios homogéneos son aquellos que tienen el mismo denominador Y los heterogéneos son aquellos que tienen diferente denominador Y con estos números fraccionarios nosotros podemos realizar las operaciones básicas que son sumar Restar, multiplicar y dividir Anteriormente hemos visto el proceso de la suma y la resta Y hoy vamos a ver la multiplicación Diga Emilio Le quería preguntar de que si usted ha respondido Ha estado respondiendo los correos del video de la actividad evaluada Fíjese Emilio que he iniciado pero son varios correos electrónicos que tengo Sí, quizás he contestado unos 10 Porque tengo en mi bandeja 120 emails, ¿sí? Así que en su momento A mí me dijo que su correo no existía De verdad Sí, sí lo puse cabal Vaya, si gustan después me pueden mandar un mensaje al WhatsApp Igual yo les voy a dar la dirección Porque sí, sí existe Quizás a lo mejor alguna letra y tal Colocó de manera incorrecta, ¿verdad? Pero sí, si gustan después de la clase Se comunica conmigo en un mensaje en WhatsApp Y con gusto les ayudo, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a recordar Cómo vamos a sumar y restar, ¿verdad? Ahora, para sumar y restar se hace el mismo proceso Y nosotros en la semana pasada estudiamos dos procesos Uno que era utilizando el mínimo como un múltiplo Para las fracciones heterogéneas Y también vimos el de la carita, ¿verdad? Ese para las fracciones heterogéneas Pero también vimos el proceso para sumar fracciones homogéneas, ¿sí? En este caso, el proceso de la carita Ustedes deben de recordar Que para hacer el proceso de la carita Yo voy a multiplicar De la primera fracción el numerador Por el denominador de la segunda fracción Y trazo esta diagonal, miren Multiplico uno por seis Es seis Luego la segunda diagonal Que sería el denominador de la primera fracción Por el numerador de la segunda fracción Y que en este caso me quedaría cinco por uno Sí Luego, multiplico los denominadores Observen, aquí tengo un emoji, ¿sí? Y aquí, pues resulta esto, ¿verdad? Luego, como aquí ya tenemos Aquí este denominador Que es común a ambos Simplemente sumo, miren los productos Seis más cinco Que es once Y me queda la respuesta Once treinta Este proceso Lo debo de recordar siempre Este proceso será tanto para la suma Como para la resta Y es algo que no tienen que olvidar Así que por favor Pónganle ahí un check Ahí en su guía O en su cuaderno Para que no se le olvide, ¿sí? O subrayo Y en este caso La suma de fracciones homogéneas Esta simplemente tengo que observar Que si tiene el mismo denominador Pues escribo el mismo denominador Y sumo los numeradores En este caso Cuatro más siete es once Once sextos Y así de fácil Se resuelve la suma y la resta, ¿sí? Pero también había un ejercicio Que es el que no terminamos En la clase pasada Y en este caso dice aquí La expresión Un medio Un medio Menos dos enteros Un tercio Más un entero Un cuarto En esta expresión Lo que tengo que hacer Es que Primero debo de convertir A una fracción impropia Este número mixto, ¿sí? Por ejemplo Bueno, voy a cambiar de color Si yo tengo aquí la expresión Dos enteros Un tercio ¿Cómo voy a hacer Para convertir este Número mixto A una fracción impropia? Simplemente Debo multiplicar Dos por tres Más uno Muy bien Multiplica Dos por tres Y luego Al resultado Le va a sumar Uno Miren Dos por tres Es Seis, ¿verdad? Más uno Siete Y el denominador Se mantiene Nunca cambia Siete tercios ¿Sí? Lo podemos hacer Si miren Dos por tres Seis Más uno Siete El denominador Se mantiene Sería siete tercios Para la siguiente expresión Que sería Un entero Un cuarto Esto sería equivalente ¿A cuánto? Multiplico Uno por cuatro Cinco cuartos Muy bien Uno por cuatro Este es un asterisco Bueno, casi no se ve como asterisco Uno por cuatro Cuatro Más uno Cinco Y quedaría aquí Cinco cuartos Vale Eso es lo que debo de hacer Como primer paso ¿Sí? En este caso Reescribo la expresión Y quedaría Un medio Un medio Menos siete tercios Menos siete tercios Luego Más un cuarto Como aquí son Operaciones de Combinadas de suma y resta En este caso Y como son tres fracciones Yo aquí puedo Sumar y restar Esta expresión Utilizando el mínimo Como un múltiplo Y es lo que voy a hacer Voy a determinar El mínimo Como un múltiplo Y para ello Voy a tomar Los Denominadores ¿Verdad? En este caso Lo voy a hacer Aquí aparte Tomo los denominadores Y yo sé que es dos Nos va a dar doce Muy bien Muy bien Ya usted Ya lo hizo Por simple inspección ¿Verdad? Muy bien Dos Tres Y cuatro Determino sus factores primos En este caso Digo Ah Tiene mitad Mitad de cuatro es Dos Dos Este no tiene Lo bajo Mitad de dos Es Una Luego Este tiene mitad Digo mitad de dos Es Uno Este lo bajo Y este también Luego digo Y por último Le sacamos tercera Le sacamos tercera Perfecto Este lo bajo Tercera de tres Uno Y este También lo bajo Ahora Multiplico los factores Dos por dos Nos daría cuatro Y por tres Doce Muy bien Muy bien Muy bien Determino los factores primos En este caso voy a decir Dos por dos Cuatro Aquí multiplico Miren Aquí multiplico Dos por dos Cuatro Lo que me de Lo multiplico por tres Cuatro por tres Es Doce Perfecto Ya determinamos El mínimo común múltiplo Entonces aquí Puedo decir Bueno aquí lo voy a escribir El mínimo común múltiplo Es doce Entonces ¿Qué hago con este doce? Este número Lo voy a dividir Entre Entre dos Entre el denominador Y luego lo que nos dé Lo vamos a multiplicar Por el numerador Muy bien Lo multiplico Primero lo divido Y luego lo multiplico Por el numerador Entonces digo Doce Entre dos Seis Seis Por uno Seis Seis Y aquí escribo Seis Ahora Observen el signo Es menos Entonces voy a escribir Menos Y digo Doce Entre tres Cuatro Cuatro Por siete Veintiocho 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 Muy bien Y usted aquí va a escribir Veintiocho Espero que usted Este tomando apuntes Y en su cuadernito Pues lo vaya haciendo ¿Verdad? Por favor No solo se quede Con ver Vaya haciéndolo también Miren el signo más Es ese Luego digo Doce Entre cuatro Es Es Por cinco Es Quince Ahora Muy bien Como el Doce Es común Para Ambos Es decir Para cada uno De estos términos Entonces Lo que me resta Es realizar Las operaciones Del numerador Entonces digo Seis Menos Veintiocho Menos Veintiocho Menos Veintidós Porque miren Este es positivo Y este es negativo Entonces No va a quedar Se restan Menos Veintiuno Menos Veintiocho Es Menos Veintidós Menos Veintidós Más Quince Menos Veintiuno Menos Veintidós Más Quince Menos Siete Menos Siete Muy bien Es Menos Siete Es Menos Siete Porque aquí En este caso Me queda Menos Veintidós Más Quince Uno Es Un número Negativo Y el otro Es positivo Entonces Una Res Y el que Tiene Mayor Valor Absoluto Es negativo Entonces Me queda Menos Siete Menos Siete Sobre Doce Si Menos Siete Doce Y esta Sería la Respuesta Ahora Lo que yo Quiero que usted Sepa Y recuerde Siempre Que Cuando en una Expresión Usted Tenga Números En este Caso Mixtos Usted Los debe De convertir A fracciones Impropias Para poder En este Caso Sumar O Restar Ahora Ya Convertido En una Fracción Propia Como Observan Que aquí Hay Tres Fracciones Pues Lo más Recomendable O lo más Fácil Es En este Caso Trabajar Con el Mínimo Con Múltiplo Pero Alguien Puede Decir Mire Maestra Pero ¿Puedo Agrupar? Si También Puede Agrupar Usted Puede Agrupar ¿Verdad? Si Alguien Hubiese Dicho Aquí Mire Yo Tengo Aquí Un Medio Un Medio Miren Tengo Un Medio Y Luego Tengo Más Cinco Cuartos Puedo Haber Escrito Más Cinco Cuartos Y Luego Uy Ese Cinco Me Salió Más Cinco Cuartos Y Luego Menos Siete Tercios Alguien Si Alguien Hubiera Hecho Así El Correcto Hubiera Utilizado En este Caso La Propiedad Asociativa Primero Suma Y Luego Resta Y Obtiene La Misma Respuesta Si Ahora En Matemáticas Si a usted En este Caso Se le Facilita De Otra Forma Si llega La Respuesta Correcta Pues También Su Proceso Es Correcto Si Así Que Usted Tiene Esa Otra Opción Muy Bien ¿Alguna Duda Con Respecto A Este Ejercicio No Señor Vaya Perfecto Ahora Yo sé Que Ustedes Están Muy Familiarizados Con Estos Procesos Porque Lo Han Trabajado En Quinto Y En Sexto Grado Pues Entonces Les Resulta Fácil Pero Hoy Vamos Vamos a Ver Lo Que Es La Multiplicación De Fracciones Lo Vamos A Recordar Y Que Dicen La Multiplicación De Fracciones Que El Producto De Dos O Más Fracciones Es Otra Fracción Cuyo Numerador Es El Producto De Los Numeradores Y Cuyo Denominador Es El Producto De Los Denominadores Esta Información Que Está Aquí Esta Información Está En La Plataforma De Santillana Así Que Ahí Lo Pueden Encontrar También Oyen Esto Porque Hay Algunos Niños Que A veces Quieren Copiarlo ¿Verdad? Pero Ahí Tienen Ustedes Esa Información En Este Caso ¿Qué Me Quiere Decir Esta Teoría? Me Está Diciendo Que Para Multiplicar Fracciones Simplemente Tengo Que Multiplicar En Forma Lineal Es Es decir El Numerador Por El Numerador Por El Numerador En Este Caso Porque Son Tres Fracciones Y Así Mismo El Denominador Por El Otro Denominador Si Muy Bien Si Multiplico El Denominador Por El Denominador Voy A Obtener Entonces Un Producto De Fracciones Para Este Caso Cuatro Por Dos Ocho Por Uno Ocho Luego Cinco Por Tres Quince Por Cuatro Sería Sesenta Ahora Pregunto Esta Fracción Está Simplificada No No Verdad Esta Fracción Está Simplificada Entonces Yo Lo Puedo Simplificar Entonces ¿Qué Puedo Decir Aquí Puedo Decir Mitad De Ocho Cuatro Y aquí Puedo Decir También Mitad De Sesenta Treinta Es Treinta Muy Bien Todavía Hay Mitad Seña Todavía Se puede Simplificando Mitad Dos Y aquí Quince Quince Entonces Obtengo Una Fracción Simplificada Que Sería Igual A Decir Dos Dos Quinceavos Dos Quinceavos Miren Y esta Expresión Ya Está Simplificada ¿Hay Alguna Duda En Cuanto Al Proceso De La Multiplicación Chicos No Señor No Verdad No Hay Ninguna Duda Vaya Perfecto Entonces Avanzamos Cuando Nosotros Trabajamos El Conjunto De Los Números Enteros Y Vimos La Operación De Multiplicación Veíamos Que El Signo Por Que Ustedes Regularmente Utilizan Este Pues Me Representa Un Producto ¿Verdad? El Asterisco El Punto También Me Representa Un Producto Aún Un Los Paréntesis Dos Números Que Estén En Este Caso Indicados Con Paréntesis Usted Debe De Entender Que Es Un Producto ¿Sí? En En Este Caso Tengo La Expresión Tres Quintos Por Un Sexto ¿Sí? Tres Quintos ¿Lo puedo Simplificar? No ¿Verdad? Ya es una Fracción Irreducible Igual También Un Sexto Ya es Una Fracción Irreducible Entonces Aquí Lo que Tengo Que Hacer Es Que Multiplico Numerador Por Numerador Y Denominador Por Denominador En Este Caso Me Eso es Un Décimo ¿Sí? O Es 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 Muy Bien Pero Quiero Que Vean Ustedes Algo También En Una Fracción Observen Aquí Tengo Tres Quintos Por Un Sexto En Una Fracción Yo Puedo Simplificar De Forma Cruzada Es 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 1 6 También Tiene Tercera Que Es 3 2 Entonces Aquí Dice 1 Por 1 1 1 Y 5 Por 2 Y En Este Caso Puedo Simplificar De Esa Forma Solo Para La Operación De Multiplicación Que Lo Hace O sea Lo hace Más Fácil Multiplicar Ahora Sí Para Una Para Una Multiplicación Simplificar Antes Pues Es Mejor ¿Verdad? En Se Reducen Los Procesos En Este Caso 5 Sexto Por 6 Cuatro La Primera Fracción Es Una Fracción Irreducible Pero La Segunda Fracción La Puedo Simplificar Para Poder Simplificarlo También Puedo Ver Numerador Y Denominador Si Tienen Un Mismo Divisor Pues Lo Simplifico En Este Caso Aquí Tiene Mitad Que Es 3 Y Este Que Es 2 2 ¿Verdad? Muy Bien Entonces Aquí Ya Lo Reduce Ya Lo Reduce Bueno Lo Voy a Volver A Escribir Aquí Me Quedaría Mi 5 Séptimos Por 3 Medios ¿Qué Respuesta Obtendría? 15 14 Aos 15 14 14 Muy Bien Lo Tendríamos Que Convertir A Mixto Y Nos Quedaría Como Un Entero Un 14 Aos Muy Bien 15 14 Agos Esta Es Una Fracción Impropia Porque El Numerador Es Mayor Que El Denominador Entonces Para Convertirlo Así Como Dice Su Compañero A Un Número Mixto Usted Tiene Que Dividir Aquí En Este Caso 15 Entre 14 Y 15 Entre 14 A 1 Y Sobra 1 Entonces Es Ahí Donde Su Compañero Dice Que Queda Un Entero Que Corresponde A Este Número Que Está En El Cociente Este Residuo Sería El Numerador Y El Denominador En Este Caso No Cambiaría Que Sería 14 ¿Verdad? Un Entero Un 14 ¿Verdad? ¿Alguna Duda? No Señor Muy Bien Entonces La respuesta Para el Tercer Ejercicio ¿Cuánto Quedaría? ¿Cuánto? La respuesta 5 27 De 1 5 5 27 Muy Bien Esta Es Una Fracción De ¿Qué Tipo? Fracción Impropia Impropia Propia Muy bien Es Propia Porque El Denominador Es Menor Que El Denominador Muy bien 5 Por 1 5 Y 9 Por 3 27 Ahora De Igual Manera Que En El Conjunto De Números Enteros Nosotros También Observamos Que Hay Fracciones Que Son Negativas Y Cuando Las Fracciones Son Negativas Y Hay Igual Fracciones Que Son Positivas Yo Lo Que Debo De Hacer Es Aplicar La Ley De Los Signos Entonces En Este Caso Tengo Menos 3 Cuartos Por 2 Quintos Por 1 Séptimo Yo Digo Aquí Menos Por Más Menos 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 Por Más Da Menos Entonces Aquí Me va a Resultar En Este Caso Una Fracción Negativa Puedo Simplificar Aquí Puedo Simplificar Si ¿Qué Números Puedo Simplificar 4 2 Y 4 Bien 2 Y 4 Mire Aquí Tengo El 2 Y el 4 Entonces Son Divisibles Entre 2 Entonces Puedo Así Mitad 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 De 2 Es 1 Y Mitad De 4 Es 2 Entonces Voy a Decir Menos 3 Por 1 Menos 3 Por 1 Menos 3 3 Me queda 2 2 Sobre Menos 9 O Puedo Leer Aquí Menos 2 Novenos Porque En este Caso Recuerden Ustedes Que Les Decía Que El signo Lo puede Llevar Tanto El numerador Como El denominador Puede Ir El signo Indicado Aquí Entonces Esta es Una fracción Negativa Yo puedo decir 5 Cuartos Por Menos 2 Novenos Por Menos 9 C ¿Sí? Multiplicamos Los signos Primeros Y yo voy a Decir Más Por Menos 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 Por Menos Señor Diga Da más Aquí El resultado Va a ser Una fracción Positiva Diga Pero Aquí Aquí No se puede Simplificar Ya Desde el Inicio Porque Aquí Tenemos El 2 Y el 4 Sí Puedo Simplificar Sí Puedo Simplificar Aquí Ahorita Solo que Habíamos Hecho La multiplicación De los signos Para ver Si vamos A obtener Una fracción Positiva O una Negativa Pero Sí Puedo Simplificar Lo que Dice Su compañera Es que Yo puedo Simplificar Aquí El 2 Y digo Mitad De 2 Una Mitad De 4 Dos Y hasta 9 Se puede Simplificar 9 Novena 1 Muy bien Y novena 1 Perfecto Entonces Digo aquí 5 por 1 5 5 5 por 1 5 5 Y luego Aquí Yo digo 2 por 1 2 2 por 7 14 14 Entonces Me queda 5 catorce Y como Ya vimos La multiplicación De signos Observo Que esta Es una Fracción Positiva Lo puedo Realizar De esa Forma Muy bien Veamos Tengo Dos ejercicios Les voy a dar Dos minutos Y me dicen Cuál es la Respuesta Para El primer ejercicio Que lo voy a llamar Uno Y para El segundo ejercicio Vaya Sara levantó La mano Diga Señor Y los ejercicios Anteriores Solo los números Que son pares Se les puede Simplificar No Si tiene Tercera Se le saca Tercera O si tiene Quinta Si No No Solamente Los que Son pares Gracias Señor Bueno Vaya pues Ya va Corriendo el tiempo Tienen Dos minutos Para poder Decirme Cuáles son Las respuestas De esos ejercicios Yo asumo Que todos Los niños Del séptimo Grado Pues tienen Su cuaderno Y toman Apuntes ¿Verdad? Si hay algún Estudiante Que no toma Apuntes Por favor Para la próxima Clase Es un reto Que tiene Tomar apuntes Porque recuerden Que Pues usted Si practica Aprende más ¿Verdad? Así que Ánimo Veamos Voy a ver Aquí un voluntario Bueno No No va a ser Voluntario Voy a elegir Una persona Voy a elegir Aquí Aquí está Cristian Adelar Dígame Cristian Para el primer ejercicio ¿Cuál fue su respuesta Cristian? Mi respuesta Es Multiplicar O sea Horizontalmente Seis Por siete Por ocho Que el resultado Da Trescientos Treinta y seis Y después Siete Por ocho Por nueve Que el resultado Es quinientos Cuatro Entonces quedaría Como Trescientos treinta y seis Sobre Quinientos Cuatro Vaya Eso Se puede Simplificar Muy bien Eso se puede Simplificar ¿Alguien más Lo hizo De otra Forma? Yo señor Yo señor Dígame Yo hice La operación Pero yo Simplifiqué Primero ¿Qué simplifiqué? Simplifiqué El seis El ocho El siete Y el Bueno Simplifiqué La fracción De seis Séptimos Con este Ajá Muy bien El ocho Me dijo ¿Verdad? Y aquí séptima Le hizo séptima Eso Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego Multipliqué Así En horizontal Y me salió La respuesta Solo que yo No Yo no fui Con el ocho De la derecha Sim Yo fui Simplifiqué El seis Y el ocho El seis Y el ocho Vaya muy bien Esta es otra forma Pero Vaya muy bien Quiero que vean esto Aquí Aquí llegamos Seis Por una Seis Por una Seis Puedo hacer Este proceso ¿Sí? Y aquí voy a decir Una por una Uno Por nueve Nueve Me queda seis Noventa Aquí puedo simplificar Y decir Que se tiene tercera Que es dos Y que esta tiene tercera Que es Tres ¿Verdad? Entonces la respuesta Aquí Daría Dos Terzos ¿Sí? Uy Se me movió esto Lo voy a borrar Aquí Quedaría la respuesta Dos Tercios Ahora vean ¿Sí? Lo que hizo su compañero Cristian Es correcto Porque él multiplicó Seis por siete Por ocho Le dio Trescientos Treinta y seis Siete por ocho Por nueve Le dio Cinientos Cinientos Cuatro Solo que observen La cifra Los números Pues son de tres cifras Y esto Tienen que simplificarlo A su mínima expresión Pero la forma Que lo hizo su compañera En este caso De simplificar Siete Séptima y uno Y en este caso Ella pues utilizó El seis y el ocho Me decía ¿Verdad? Vamos a hacerlo así Sí señorita Vaya Ella hizo seis y ocho Lo voy a hacer aquí Le quedaría tres y cuatro ¿Verdad? Lo voy a escribir aquí Así como ella lo hizo Séptimo por Esto es más terrible Siete Cuartos Por Aquí me quedaría Ocho Noveno Luego simplificó Más usted Dijo ahí Este ya lo había simplificado ¿Verdad? Me dijo Y le quedó uno ¿Simplificó más Aquí usted? No Hasta ahí señor Hasta ahí ¿Verdad? Entonces ¿Qué hizo su compañera? Luego multiplicó Tres por uno Tres por ocho Veinticuatro ¿Verdad? Sí señor Y luego Una por cuatro Cuatro por nueve Treinta y seis Y en este caso Luego aquí Observan Que esta fracción Se puede ir simplificando También Pero vean Aquí es donde Ustedes tienen que ser Bien observativos Y cuando ya de una vez Simplifican Todo lo que puedan Simplificar La respuesta Pues Les resulta más fácil Y aquí miren Llegan a dos tercios Que la respuesta ¿Sí? Entonces La clave aquí Para poder realizar La multiplicación El primero Es simplificar En este caso Para el ejercicio Dos Miren Ay miren Observen aquí Tengo siete diecinuevos Por diecinueve Sobre treceavos Por veintiséis Sobre veintiún avos Ay puedo simplificar Miren Este tiene diecinueve Ava Diecinueve Ava Uno Uno ¿Qué puedo decir? Estos Puedo dividir ¿Verdad? Como son divisibles Entre trece Veintiséis Y divisibles Entre trece Y trece También Entonces puedo decir Veintiséis Entre trece Le saco la traseava Como algunos dicen En este caso De este Es dos ¿Verdad? Y aquí Uno ¿Puedo simplificar Ahora el siete Y el veintiuno? Sí señor Sí ¿Verdad? Que tienen Séptima ¿Verdad? Séptima De siete Uno Y séptima De veintiuno Es Tres 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 Miren Ay que fácil Miren Que fácil Simplificar Diga Señor Diga Yo ya lo hice Y me dio Ocho treceavos Le dio Ocho treceavos Sí Pues fíjense Que le da Dos tercios Sí Dos tercios Le tiene que dar Porque miren Uno por uno Uno por dos Dos Uno por uno Uno por tres Tres Hay que verificar ahí Hay que verificar ahí Bien en la simplificación ¿Sí? Mire aquí Lo que hicimos fue Sacarle diecinueve ¿Verdad? Diecinueve Uno Diecinueve Uno O decir Mire en este caso Diecinueve entre Diecinueve Uno O alguien puede decir Ah veintiséis Entre trece Dos ¿Sí? Y aquí El número siete Y el veintiuno Tiene tercera Séptima uno Y séptima de Veintiuno Es tres Y ya resulta Este producto Ahora Eso es lo importante Saber simplificar Y para poder Determinar Si un número Pues es visible Entre otros Pues Las operaciones Que me ayudan A mí Para determinar Eso Es la multiplicación Es por eso Que ustedes Tienen que Pues saberse Las tablas De multiplicar Porque les da Un cálculo mental Mucho más rápido ¿Verdad? Así que Es importante Eso Bueno Pero la clave Es multiplicar Fracciones Está Uno Simplificar Segundo Saber Que cuando Realizo La operación De multiplicación De fracciones Debo de multiplicar Numerador Por numerador Y denominador Por denominador Si hay Fracciones Que son negativas Entonces Lo que debo De hacer Es aplicar La ley De los signos Pero También Sé Que Así como La Hay operaciones Así bien Explícitas Hay expresiones Aritméticas También hay Problemas De aplicación Y uno De ellos Es el siguiente Que dice Marta Tiene un negocio En el cual Vende huevos Empacados Por docena Uno De sus clientes Le pide Solamente Cinco sextos De docena ¿Cuántos huevos Debe de venderle Marta? ¿Sí? ¿Qué huevos? Huevos Huevos La docena De huevos Empacados ¿Cuánto Equivale una docena? Doce Doce Entonces Quiere saber ¿Qué Fracción Representa Los quince Sextos De los doce? Entonces ¿Qué operación Voy a hacer aquí? Voy a utilizar La operación De multiplicación Voy a decir Doce Que es la docena Que tiene En este caso El empaque ¿Verdad? Trae doce huevos Entonces ¿Cuál es Los cinco sextos De doce? Entonces Multiplico Doce Por cinco Sextos Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por la respuesta Es Entonces Al multiplicar Doce Por cinco Sextos Esto Me va a dar Igual a Diez Pero en este caso Digo Señor Mire Pero aquí Tienen un entero ¿Qué? Entonces Esto ¿Cómo se hace? Usted sabe Que un entero Número entero Lo puede expresar Como una fracción Entonces Usted solo mire Marge Le coloca un uno Ahora Multiplica Numerador Por numerador Y denominador Por denominador Y ahí bien Decía su compañero Doce Por cinco Es Sesenta ¿Verdad? Doce Por cinco Sesenta Y uno Por seis Es Seis Y sesenta Entre seis Es igual a Seis Entre seis Es uno Y lo agrego En cero Es diez Muy bien Diez Entonces ¿Cuántos huevos Debe venderle Marta? Diez Debe de venderle Diez huevos ¿Sí? Y aquí es lo que Ustedes van a Escribir Ustedes Marta debe de venderle Diez huevos ¿Se comprende Este ejercicio? ¿Se comprende Chicos? Cuando yo quiero saber Qué parte representa Qué parte representa Una fracción De un todo Yo debo de Realizar la operación De multiplicación No se le vaya a olvidar En este caso Este ejercicio Quedará de Tarea Que dice En una fiesta Se comparte Un pastel Y al final Solo quedan Dos quintos Del mismo Si Andrés Se come un cuarto De lo que queda Qué fracción Del total Se comió ¿Sí? Entonces Para saber Qué fracción Del total Se comió Entonces De igual manera Voy a Realizar la operación De multiplicación Basta Que usted En este caso Multiplique aquí Dos quintos Por un cuarto Y ahí Van a obtener Qué fracción Se comió En este caso Andrés Y ustedes Me van a dar La respuesta A la próxima clase Ahora En la próxima clase Vamos a trabajar Los recíprocos De una fracción Por este día Nos vamos a quedar Hasta aquí Yo les agradezco Mucho su atención Gracias Por estar pendiente De las clases Así que Nos vemos Primero Dios En la próxima clase Bendiciones Chiquitas